Vamos a comenzar contándoles de un hecho que se había anunciado y finalmente se concretó. Yasma Proboste dejó el cargo de presidenta del Senado para concentrarse en su carrera a la moneda. Claro, mientras los otros ocho aspirantes a la presidencia de la República se desplegaron algunos en regiones, otros más cerca de los postulantes al Congreso. Hola, ¿cómo está? Hola, presidenta. Muy bien, hola. Hola a todos. Un saludo habitual que quedará en el recuerdo porque Yasma Proboste dejó atrás su paso por la presidencia del Senado para enfocarse en su candidatura a la moneda. He resuelto dejar la presidencia de este Senado y poder comunicarlo formalmente en el día de hoy, en esta sesión. Se lo dijo primero a los miembros de la oposición, que entre abrazos le agradecieron su gestión y junto a la que podría asumir en su reemplazo, llegó el tiempo de dar las explicaciones. Requiero también del tiempo para poder emprender en este corto espacio el trabajo que se requiere en una campaña presidencial como la que me encuentro. No nos engañemos. Yasma Proboste usó la plataforma de la presidencia del Senado para construir una candidatura presidencial. No tuvo ninguna dificultad durante todas estas últimas tres semanas, como algunos, especialmente la derecha, planteaban o discutían sobre su continuidad. Mientras la única mujer en la carrera presidencial dejaba su cargo como timonel del Senado en la otra vereda, el candidato de Chile Podemos Más se tomaba fotos con los que aspiran llegar al Congreso, primeras imágenes oficiales que lo acompañarán en su campaña. No había pensado que es mi primer día oficial, es como mi primer día de candidato, es más emocionante para mí. Nunca me imaginé ser candidato presidencial, tener la posibilidad de dar lo mejor de mí para ayudar y contribuir a tener un mejor país. Y estoy contento de tener una gran mayoría de candidatos al Parlamento que estamos en la misma. Primer día más relajado para algunos, mientras que el abanderado del PRO enfrentó la última audiencia de alegatos en el juicio oral del caso OAS. Anoche le preguntaron a cuatro periodistas cómo iba el juicio del avión. Ya fui condenado. Hubo entonces, evidentemente, una visión de túnel. Tal como lo afirmé. Y por los colaboradores que aquí desfilaron, por todos ustedes. Confirmo que somos totalmente inocentes y soy inocente. Primer día de los nueve candidatos inscritos a la elección presidencial, que algunos comenzaron en regiones y otros con ganas de volver a la suya, desde donde dicen estará el corazón de sus campañas. Yo espero, insisto, tener un debate con altura de miras, con todas las candidaturas que se han presentado. Entiendo que son nueve en total y desde los territorios. Nosotros, los del Chile profundo, los del Chile mestizo, los del Chile olvidado, los del Chile sin voz, vamos a poder decir a los grupos de la élite, de los partidos políticos, qué es lo que tenemos, por qué estamos en esta situación y cómo lo vamos a resolver. La inscripción en el CERVEL llevó la carrera presidencial a su recta final. En tres meses, los candidatos se desplegarán para convocar a los ciudadanos. Algunos comienzan un camino que ya intentaron hace cuatro años, pero la mayoría va por su primera aventura a la moneda.